Bueno, no vamos a rememorar eso hoy, quiero que me cuentes un poco, bueno, a ver, qué reflexión tenés del discurso del sábado, cuál es el mensaje que quiso dar Cristina. Complejo, yo creo que el acto fue una bofetada al conjunto del pueblo peronista, kirchnerista, para ir a una nueva etapa como esta, que es una nueva etapa, tenemos que hacer una profunda autocrítica y preguntarnos, ¿por qué está mi ley ahí? ¿Qué hicimos de malo para que tengamos a mi ley hoy, que es, digamos, el neoliberalismo conservador expresado al máximo, al mango? ¿Qué hicimos? ¿No hicimos nada que estuviera mal para que el pueblo argentino terminara votando esto? Bueno, hoy no vas a encontrar en el kirchnerismo un congreso, una asamblea nacional... Para debatir ese tema. Claro, para decir, muchacho, a ver, cerremos la puertita un poco y veamos a ver qué cosa hicimos mal, en qué nos equivocamos, yo tendría varias cosas para señalar, ¿no? Sí, me consta que ha sido bastante crítico, sobre todo ya en los últimos dos años, ¿no? Bueno, pero mirá, nosotros pasamos de hacer la contracumbre de los pueblos de Guantalalca, de bajar los cuadros de la dictadura y de derogar las leyes de obediencia a vida y punto final. Terminamos pagándole al fondo y no debiéndole un mango y que el Fondo Monetario Internacional tuviera que cerrar las puertas acá en la Argentina e irse... Hicimos cosas heroicas, heroicas. Este... Y el último año de Cristina fue lamentable. El último año de Cristina, Cristina se encontró dos veces con la jefa del Comando Sur, con Stanley, el embajador americano, vino con la Fundación Mediterráneo y Melconian para construir el discurso económico, tiró líneas con las corporaciones y terminó eligiendo a masa, ¿no? Digo, de la contracumbre del Alca a esto, digo. Y además, a mí no me cabe esto de los fanatismos, de... ¿No? Para mí cometió errores groseros después de la muerte de Néstor para acá, pero muy groseros, muy feos. El primer error... ¿Arrancó peleándose con la CGT? No, no, para mí el primer error fue reemplazar al kirchnerismo por la cámpora. Ese fue el primer error. Bueno, la humillación que le hizo a Moyano, ni hablar. Le llena una cancha de River y los basurea delante de todos sus compañeros. Una cosa inadmisible. Pero el primer error ese. Después lo designa Scioli candidato a los pocos años. Sí. Lo designa Scioli candidato, le vacía la campaña. Estás hablando del 2015. Sí. Después designa Alberto Fernández. Y empieza en uno de los momentos más graves de la historia argentina. Alberto tuvo 140.000 millones de dólares de deuda externa heredado de Macri. Tuvo el COVID. 130.000 muertos. 120 millones de vacunas. Un desastre. Un tipo que tuvo que hacer cosas heroicas, como pagarle los salarios a todas las empresas privadas argentinas durante un año y medio, para que no laburaran y no se mueran. Y la sequía más grande de la historia, 100 años, en 100 años la sequía más grande. Todo, bueno, ¿qué hizo Cristina? Lo trató Alberto como si fuera un enemigo. Y ahora lo va a liquidar a Kicillof. El sábado mostró la primera hilacha. Ella quiere ser candidata a presidenta y que el hijo sea candidato a gobernador de Buenos Aires. Un pibe que para mí no le da ni el talento ni la capacidad para ser candidato a gobernador de Buenos Aires. Bueno, eso liquida la carrera política de un pibe que también, como Kicillof, que fue reelecto gobernador de Buenos Aires. Un pibe con una sólida formación personal y que ha hecho cosas muy importantes. Ahora, yo digo todas estas cosas y te dicen traidor. Traidor, hijo de puta. Traidor. A mí, traidor. Mirame la carita. Mirame bien la carita. Traidor a mí. Que me banqué todas, ¿eh? Todas. Hasta la cárcel. Yo soy el único preso político que no está acusado de corrupción. Yo estuve preso porque me ataron a un compañero en la boca y fui a poner la cara por mis compañeros. Fui preso con orgullo, ¿eh? Y estuve en la causa memorándum un año preso. Y, bueno, la causa terminó anulada, ¿no? Este, pero ¿sabés cuál es la alegría más grande? El cable 1222 de Wikileaks. ¿Sabés qué dice el cable? ¿Qué? Bill Mann Socorro Martínez, me lo mandó Juliana Sánchez, ese cable. Me dijo, Luis, ¿vos sabés de esto? Bueno, cable 1222 de Wikileaks, porque hay gente que le gusta buscar, ¿no? Sí. Ahí, Bill Mann Socorro Martínez, la ex embajadora de Estados Unidos, le comunicaba a Washington que ese día había estado con Macri, le había pedido a Macri mi detencia. Bueno, qué orgullo, ¿eh? Mirá, esa no me la acordaba. Pensemos un poco en el futuro. ¿Qué rol tiene que cumplir o qué es lo que tiene que hacer el peronismo para reinventarse, reconvertirse y volver a ser competitivo? Nacionalismo popular democrático. Primero, la filosofía, reafirmarla. Si vos sos democrático, sos revolucionario, porque la democracia es revolucionaria en sí misma. Ahora, si construir un espacio donde nadie puede discutir nada, en ningún lado, yo me acuerdo el discurso de Cristina el día que fundó la Cámpora, los quiero fanáticos. No, no. Ni fanáticos, ni alcahuetes, ni obedientes, ni chupa media. No. Necesitamos revolucionarios. Tipos que piensen, que lean, que estudien, que se formen, que discutan. Necesitamos eso. Y bueno, hoy no tenemos, tenemos este pibe que cantan buenas consignas en una horga hecha de arriba para abajo. ¿Sabes cómo se hizo la Cámpora? No se hizo en las barriadas populares del conurbano. Yo me hice militando en las comunidades eclesiales de base, en las tomas de tierra y peleando con los desocupados de la ruta. Y hace 40 años que vivo en un asentamiento. Nunca me fui. ¿Estamos? No, esto fue hecho con 100.000 cargos en el Estado, en distintos niveles, de arriba para abajo. Entonces, las horgas que nacen así nunca terminan bien. Ni esta ni ninguna, ¿no? Y sí, porque antes estaban los sushi boys. Y todos los inventos, de hecho, desde la política de arriba para abajo, terminan mal. Una de las oradoras del otro día fue Mayra Mendoza. ¿Vos pensás que están levantando su perfil, preparándola para gobernadora, vicegobernadora? Mirá, no sé, no sé, yo eso no me voy a meter. Lo que me sorprendió, que celebramos 21 años de la derrota de Néstor. Porque ahí presentaban el tema como un triunfo de Néstor. Y ese día perdimos. Y perdimos mal. Contra Mendoza. Contra Mendoza y a Rodríguez A, porque los que no están no se acuerdan, ¿no? Este, y teníamos tres tercios. Menem fue el que más 20 tuvo, creo que 24. Sí, no me acuerdo los... No me acuerdo si eran... La única organización que acompañó a Néstor hace 21 años fue la mía, la Federación de Tierra, Vivienda y Hábitat. Yo veía tipos ahí que digo, qué cara dura. Tlax y Varadel. Dos buenos compañeros, porque son dos tipos honrados, consecuentes. Pero muchachos, ustedes estuvieron en contra de Néstor hace 21 años. Yo me tuve que ir de la CTA por el nivel de puteada que tenían con Néstor Kirchner. Ellos, que eran los jefes. O el amigo Pérsico. Pérsico convocó, estaban quebrados y convocaron a votar en blanco. ¿Anular el voto o no ir a votar? Votaron en contra de Néstor. Y estaban ahí conmemorando. No había ni uno de los compañeros del kirchnerismo histórico y heroico que tuvo jornadas espectaculares en los primeros 10 años del kirchnerismo. Vos, justamente, saltaste a la escena pública a partir de 2001, por ahí, o capaz un poquito antes, pero sobre todo se te conoció por los piquetes. Antes del 2001, ya, por ejemplo, un chico, Dennis Mercklen López, que es profesor en la Sorbona, 10 años antes de eso, había escrito un libro, Asentamiento en la Matanza, La Terquedad de lo Nuestro. Todos los asentamientos de la Matanza, los más grandes, ¿no? Yo tuve algo que ver. En la pelea, bueno, yo vivo en el Tambo, con Pablo Pimentel hicimos el 17 de marzo, al lado de San Peteburgo y Puerta de Hierro, Mil Familias, tomamos el 22 de enero, digo, no, no, y si querés empieza antes. Bueno, pero digo, esto que yo digo fue tapa de Clarín, ¿eh? Digo, tapa de Clarín, no es que... Bueno, mala mía, que no me la acuerdo. Perdoname, era chico todavía, recién estaba en la facultad, no prestaba tanta atención. Pero lo que te quería preguntar es lo siguiente. Mucho se habla de, bueno, si estamos o no como en el 2001. ¿Vos creés que es una situación similar? Similar y vamos camino hasta peor. Porque en el 2001 nos fuimos por el modelo... ¿Vos te acordás que en el 2001, cuando estalló la Argentina en mil pedazos, teníamos 1% de inflación? Sí, se fue el modelo de Menem. Claro, el modelo de Milley, de Menem, Milley. Teníamos 1% de inflación, había millones de desocupados. Bueno, las cosas eran carísimas, hasta que un día le metieron la mano a los ahorros de la clase media... Y se acabó. Y se acabó. ¿Cómo empezó el derrumbe del 2001? En La Matanza. 19 días de corte de ruta, le hicimos a Patricia Burrit y la echamos. Alderete, yo, Palestrini. Yo era concejal de La Matanza, de la oposición, del prepaso. Pero con una excelente relación con un gran intendente que fue Alberto Balestrini, ¿no? Espinosa y Magario eran concejales conmigo. ¿Te gustó? Siempre te cuento cosas. Son así porque sucedieron. 19 días. El último día, ella puso 600 gendarmes en la ruta 3, Patricia. Y la reunión terminó muy mal. Le dije, bueno, poné muchos más porque te los vamos a matar a todos. Había 20.000 tipos, de los cuales 10.000 estaban empearrados. Y puestos a combatir, ¿eh? ¿Por qué? Porque el hambre era desesperante. Bueno, ese día cayó derrotada, se tuvo que ir. Sí. Y a los cuatro meses vinieron los saqueos. Capítulos saqueos. Si a ella le explota el conurbano, y hay saqueo en el conurbano, que es un lugar donde el gobernador de Buenos Aires, el gran gobernador de Buenos Aires que tenemos, Axel Kicillof, no adhirió a los protocolos de Bullrich. Por lo tanto, las fuerzas federales tienen que actuar con orden de un juez. Y la verdad, no conozco juez federal en el conurbano que en tu represión hoy. O sea, están en un quilombo. Y como yo escribí esa historia, algunos me dicen, ¿te animás a escribirla de nuevo? ¿Sabes? Porque Piquete a la Matanza, tuvimos al derecho y yo a la cabeza de eso. Sí. ¿O vos qué te crees que no nos acordamos de aquellos días? Todos los días. Ahora tiene que haber condiciones políticas. Y las condiciones políticas faltan muy poco. Mirá, el otro día en el Tambo, una vecina... Sí. El Tambo es un asentamiento que ha progresado muchísimo. Escrituró, Kirchner le puso agua, gas, cloaca, falto, un fenómeno. Sí. Con Spinoza, los dos. Bueno. Vivimos mil familias, ¿no? No vivimos dos o tres, ¿eh? Este... Una vecina viene con una factura y me dice, Don Luis, ¿cómo hago con esto? 120.000 pesos de luz. Inviable. ¿Me entendés? Y es una tipa, el marido es Salvanil, digo... Sí. Luis, siempre un placer... ...conerte conmigo, ¿eh? No, gracias. Espero verte pronto. A tu disposición, ¿eh?